También tenemos a Corte del Ministerio, entonces es hora de empezar con el segundo round del día de hoy. Bienvenidos todos al segundo día de defensa de plan de incidencia pública, al segundo momento con el Ministerio de Salud. Esta es la defensa de planes de incidencia pública de la cuarta corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Jóvenes Ciudadanos es un programa de formación que se dedica a impartir cultura ciudadana y formación a jóvenes venezolanos con incidencia pública y política, pero sobre todo con vocación de servicio. Esta cuarta corte es una corte para salir de la caja y para llevar a muchos rincones de Venezuela esta formación y tener a perfiles que van desde Maracaibo hasta Caicara del Orinoco y que orgullosamente hoy están acá con nosotros para presentarnos algo más, para presentarnos una propuesta, para hacernos entender que se tiene que construir país desde ahorita y el momento es ahora, porque un plan de incidencia pública es lo que le atrece a una política pública y sin duda sin buenos planes de incidencia no vamos a poder ser buenos servidores públicos y muchísimo menos vamos a poder llevar al país hacia donde lo queremos llevar. Entonces, bueno, muchachos, les voy a explicar la dinámica súper sencilla. Ustedes saben que tienen entre 15 y 20 minutos para hacer el pitch de presentación. Una vez haya terminado el tiempo, se va a apagar el micrófono. Tienen que presentar el plan de incidencia y el jurado tendrá 10 minutos exactamente para hacer las respectivas preguntas o comentarios que tienen al respecto. Entonces, bueno, en este momento yo voy a presentar a su jurado y después que yo presente al jurado, ustedes, el espacio es todo suyo y les digo cuando empiece a correr el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, nada. Sin más que agregar, para el Ministerio de Salud, el día de hoy nos acompaña Daniela Liendo, ella es amiga y aliada de la casa. También tenemos a Dinarzada Moubayet, ella es parte de nuestro directorio en Más Ciudadanos. Y tenemos a Clara Caraballo, que es aliada, también compañera de una organización llamada Sonrisas Pendientes. Entonces, bueno, les voy a contar más o menos. El Ministerio de Salud nos trae un plan de incidencia pública denominado de la siguiente manera. Medidas para la recuperación del sistema de salud pública del Hospital General Guarenas Guatina. A partir de este momento empieza su espacio. Muchísima suerte y bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Antes de iniciar, el Ministerio de Salud quiero darles las gracias por estar aquí hoy presentes y por tener la disposición de escuchar nuestro plan de incidencia. Siguiente lámina. Como les mencionaban ya hace un momento, nosotros nos enfocamos en el Hospital General Guarenas Guatire, que está ubicado en el estado Miranda. ¿Por qué quisimos solamente enfocarnos en un centro de salud? Y es que nosotros creemos que una política pública solo puede ser exitosa. Logra medir de manera a escala. Por eso decidimos hacerlo de un micro a un macro. Siguiente lámina. Gracias. Bueno, como todos sabemos, todos los centros de salud público del país están en terribles condiciones. Y el Hospital General Guarenas Guatire no es una de las excepciones. De hecho, tiene diferentes problemáticas como la deficiencia. Bueno, siguiente página, por favor. Todo este problema es bastante importante, pero yo les pregunto, ¿por qué es tan esencial saber todos estos datos? Bueno, aquí es bastante importante destacar un pequeño artículo de la Constitución. El artículo 83 que manifiesta que el derecho a la salud es fundamental y que el Estado debe garantizarlo. Lo hace por medio de los centros de salud pública. Otro dato bastante importante que va más relacionado hacia el centro que estamos tratando es que entre 200 y 300 mil personas se benefician de este centro. Sin embargo, esto no puede lograrse sin un servicio de calidad. De hecho, tiene diferentes problemáticas como las que acabo de mencionar, pero es el ir en cadena. ¿Qué significa esto? Que cada problema pareciera ocasionar otro problema. Tengamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de médicos cirujanos y que estos médicos se ven obligados a renunciar por las terribles condiciones laborales. ¿Qué pasa cuando tenemos una falta en personal? Pues la lista de espera para cirugía se va alargando. Y si no hay médicos que puedan suplantar o poder tener la demanda, pues lamentablemente los pacientes no podrán tener el proceso ni la cirugía y fallecerán. Lo que a su vez aumentará la tasa de mortalidad. Una gran variedad y que justifica la importancia de buscar medidas que puedan solucionar esta terrible situación. Hola, muy buenas tardes. A continuación, le hablaré un poco sobre los problemas. Aunque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, las deficiencias del sector son causadas por la mala gestión que están hoy en día en el hospital. Siguiente página, por favor. Análisis del poder. Los aliados, las ONG, organizaciones internacionales y el seguro social. El blanco, asamblea nacional, indecisos, Estado federal, opositores, consejo municipal, misión barrio adentro. Siguiente lámina. Los objetivos principales de nuestro proyecto es mejorar las condiciones y capacidades de funcionamiento administrativo del Hospital General Guarenas Guatira durante el periodo 2021 y 2023. Siguiente página. Ok, la matriz FODA es un sistema que hemos podido utilizar para ver las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tenemos en nuestro proyecto de incidencia pública. Entonces, bueno, hemos resaltado o resumido el hecho de que en las fortalezas tenemos como la posibilidad de encontrar nuevas alianzas con alcaldías y distintos niveles de la ciudadanía. También tenemos una fortaleza que esta es la prueba piloto, que luego va a poder replicarse. Entre las debilidades encontramos el bajo presupuesto y además la poca transparencia y desconfianza que existe actualmente en este sector. En las oportunidades tenemos las alianzas internacionales y los diferentes recursos o medios que podemos obtener por medio de ellas. Además de la inclusión con nuevos tipos de población como es la chamba juvenil. Bueno, no son nuevos, pero como de incluir a esas personalidades en esta área. Y en las amenazas también encontramos la oposición de algunos sectores del Estado que pueden causar algún tipo de rechazo. En resumen del Matrifoda con respecto a la estrategia FODO, FA o DA, es bueno que así como también existen posibilidades de que los recursos sean invertidos en este primer proyecto, nosotros podríamos manejar estas alianzas con las organizaciones nacionales e internacionales para poder crear nuevas estrategias beneficiosas para luego ser replicadas en otros centros. Selección de la propuesta. El Ministerio de Educación... No sé si me ven, pero bueno. La selección de la propuesta del Ministerio de Salud está basada y tiene como objetivo la recuperación y reconstrucción del Hospital General Guarenas Guatírez, doctor Eugenio de Bellar. Nosotros tenemos como propuesta la aprobación de un presupuesto adecuado que nos permita la adquisición, la distribución adecuada de los insumos en las distintas áreas que posee la institución. Igualmente, en el Hospital General Guarenas Guarenas Guatírez podemos notar que a través de la aprobación de un presupuesto adecuado podemos resolver las diversas problemáticas que están enfrentando actualmente. No solo este hospital, sino todas las instituciones públicas que están funcionando actualmente en el país. También contamos con organizaciones nacionales e internacionales para donaciones y ayuda humanitaria. No sé si me están viendo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Estrategia y programas de actividades. El Ministerio de Educación se caracteriza por estrategias de reparación de la infraestructura que está actualmente en situación precaria de la institución salud. Guarenas Guarenas Guatírez, igualmente la creación de espacios públicos, eventos públicos y jornadas médicas, las cuales nosotros realicemos encuestas, reportes y a raíz de ello estadísticas que nos permitan observar el manejo de las medidas aplicadas en la institución. Igualmente, la inclusión de los ciudadanos de la institución de la ciudad de la ciudad de Guarenas Guatírez para el fortalecimiento y la credibilidad del Hospital General. Igualmente, un programa de capacitación para los empleados que trabajan allí y voluntarios. Nosotros, con las distintas organizaciones internacionales y nacionales, contamos con voluntarios que colaboran actualmente en las instituciones. Por lo tanto, nosotros queremos crear un programa formativo en el cual ellos se capaciten y Misión Barrio Adentro, sin excluirlo, también obtengan una adecuada educación. La evaluación y seguimiento del programa va a ser por medio de la tasa de empleados que trabajan en el hospital, es decir, se va a llevar un registro previo, durante y posterior de todo el programa. Luego, el seguimiento y monitoreo de las medidas, ya que vamos a trabajar en conjunto con ONGs, una de las responsabilidades del Ministerio es llevar esa relación de la mano para poder monitorear cada una de las acciones y llevar el seguimiento mencionado anteriormente. Así también se lleva el registro de la tasa de personas beneficiarias de la localidad, como ya habíamos mencionado en un principio, son más de 300.000 personas que acuden normalmente a estas instalaciones. También el aumento de tasa de salarios de trabajadores del hospital, es decir, que queremos a su vez utilizar este presupuesto para aumentar los salarios y sueldos de las personas que trabajan en el hospital. Y el número de organizaciones nacionales y internacionales que aportan a la institución, es decir, que vamos a un registro previo, durante y posterior de cada una de las actividades por medio de encuestas, de entrevistas, que al final van a resumirse en un informe. Gracias. Gracias. ¿Soy yo o Jessica no está? Bueno, en resumen, en conclusión, nuestro proyecto abarca los siguientes pasos. Solicitar el presupuesto requerido para llevar a cabo las acciones que mencionamos anteriormente, que tienen que ver con la recuperación del Sistema Integral de Salud del Hospital General Guatírez Guarena. A su vez, también estos recursos, el presupuesto solicitado va a ser invertido en recursos del personal tanto médico como de las instalaciones para la recuperación de las instalaciones. A su vez, para la implementación de un programa formativo para incluir las organizaciones y además las comunidades como la Chamba Juvenil y este tipo de programas para poder crear una comunidad más fortalecida y que pueda crear en este tipo de programas. Necesitamos crear confianza en el área de salud, no nada más para los usuarios como son los beneficiarios del hospital en sí, sino también para la comunidad Además, nosotros requerimos del presupuesto, de la implementación de los recursos del programa formativo y a su vez de crear una campaña en la que las denuncias de los usuarios puedan mostrarse, ya que entendemos que este es un problema que además de solucionarse por medio de medidas, disculpen la redundancia por medio de acciones y de estrategias que puedan crear, solventar las necesidades existentes, también necesitamos mostrar el problema que existe actualmente. Porque hay muy poca data y hay muy poca información, por ejemplo, en internet o publicadas, es decir, desde 2016 el Ministerio de Salud no ha tenido gran participación con respecto a la información de esta realidad. Como dice la lámina, nos enfocamos en el mejoramiento del sistema de salud pública. Esto nos motivó a realizar este plan de incidencia pública, apostando por el pluralismo e incorporación de ideas para innovar y renovar las instituciones de salud. Como mencionamos anteriormente, este es un plan piloto que luego queremos seguir replicando a nivel nacional. No sé si Jessica quieres decir algo más. Bueno, para concluir, estuvo de parte de mi compañera Virginia enfocándonos en los estudios previos que se han hecho sobre las instituciones públicas de salud en el país. Disculpen si no tengo encendida la cámara, es que no tengo luz. Cabe acotar que cada una de las informaciones que nosotros investigamos previamente y armamos para hacer este plan de incidencia pública fue a través de diversas denuncias que se han realizado en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos y patentamos nuestro proyecto en las diversas denuncias e igualmente en artículos de la Constitución en la cual habla del cumplimiento que debe tener el Estado con el sistema de salud venezolano. Entonces, nosotros, a través de este proyecto, aparte que fue un poquito escasa información, nos patentamos de ello y entrevistamos a personal de la institución para que nos dijeran cada una de las problemáticas que están surgiendo allí. Nosotras, como respuesta a estas problemáticas, fue que empleamos la aprobación de recursos adecuados y la distribución de los insumos en las áreas. El mejoramiento del sistema público, el pluralismo, incorporación, cuando hablamos de ello, nos enfocamos es, primero, en reestructurarlo, ya que, como todos entendemos, los hospitales públicos a nivel nacional están en extrema crisis. Por lo tanto, nosotros queremos reestructurarlo y a través de ello crear, con estas medidas, planes innovadores con pluralismo, para enfocarnos en mejorar la recesión que el sistema de salud obtuvo por muchos años. Nosotros también cabe destacar que, por diversas investigaciones anteriores y gobiernos anteriores, el sistema de salud venezolano ha ido en retroceso y en un decaimiento fatal. Por lo tanto, nos cabe duda que nuestro sistema de salud venezolano, a través de nuestras medidas ministeriales, podemos lograr volver a tener uno de los mejores sistemas de salud de Venezuela, ya que contamos con grandes profesionales en el área y personas capacitadas. Gracias. Muy bien, felicidades al Ministerio de Salud por cumplir y estar a un minuto nada más de que se acabara su tiempo para terminar el pitch. Entonces, bueno, llegó el momento de darle el pase a nuestro querido y estimado jurado, yo no sé quién se va a atrever a preguntarle primero a estas niñas que están acá. Daniela como que tiene ganas porque tiene la cámara prendida, entonces, Daniela, háblale por acá al público. Bueno, nada, primero antes de preguntarles, yo las quería felicitar. Varias preguntas que tenía, las respondieron ustedes mismas antes de que las hiciera. Entonces, me parece chévere porque significa que están conectadas con el proyecto bastante bien. Yo solo quería hacerles una pregunta y les cuento lo que respondieron ustedes mismas para que se sientan orgullosas. Por ejemplo, el tema del estudio previo para saber qué era lo que tenían que hacer dentro del hospital. Lo respondieron ahorita al final. Y el tema de lo de las denuncias del estudio previo y que si iba a ser un plan piloto o iba a ser algo aislado completamente. Esto podría tener potencial para hacer una política pública grande y no solamente, o sea, política pública es ya en general, pues, no para un hospital nada más. La pregunta es, cuando hablaron de jornadas, que quería saber a qué se referían. Si eran jornadas de atención a las personas, si eran jornadas de preguntas a quienes viven cerca del hospital, dentro del hospital jornadas de otra cosa. Eso solamente es lo que les quiero preguntar. Hola, muchas gracias. Bueno, nosotras tenemos planeado hacer diversos eventos públicos y jornadas médicas gratuitas para primero asegurarnos del nivel profesional de nuestros doctores que trabajan en la institución e igualmente hacer jornadas de encuesta a los habitantes de ambas localidades. Ya anteriormente en el proyecto nosotros habíamos hablado que hay cerca de 370.000 habitantes y por ende nosotros nos queremos enfocar en ellos para medir la eficacia de nuestro plan de incidencia pública. O sea, son variados, son jornadas de encuesta, son eventos públicos con la ciudadanía que habita cerca del hospital e igualmente a raíz de ello vamos a crear estadísticas, registros que actualmente no existen para asegurarnos de la eficacia de la medida implantada. O sea, es todo conectado con el hospital, como para darle otro flujo al hospital, pero como la base de datos va a ser el hospital, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo. Cierto. Y si nosotros aplicamos la licencia en otras instituciones, este, perfecto. Aplicaríamos los mismos, las mismas jornadas, los mismos registros, las mismas encuestas, dependiendo de las características de cada hospital en el país. Chévere, gracias. Chévere, bueno, ya que le contestaron por acá la pregunta a Dani, Dina, no sé si quieres pasar a preguntarle o hacerle feedback a las muchachas del Ministerio. Hola muchachas, ¿cómo están? Bueno, nada, yo creo que lo primero es felicitarlas, tanto por el simple hecho de haber llegado hasta acá, como por su presentación, por su plan de incidencia. De verdad, les digo que a mí me gusta mucho. Me parece que abarca, ataca el problema desde las causas y no solo de las consecuencias, y eso es lo importante para resolver un problema. Como recomendación, quizás por acotación, como bien dijo Virginia, yo sé que no hay datos y es muy difícil encontrar información, sobre todo este tipo de problemáticas de fuentes confiables. Sin embargo, en su plan yo vi que colocaron algunos datos que pudieron conseguir, y aquí no los vi reflejados, tipo en el contexto del problema, en toda esa parte, y eso siempre es importante como para contextualizar un problema, que estén como los datos. Así sean desde 2016, así sea, porque aquí todos sabemos que todos los datos son súper antiguos, pero siempre es bueno como tener esos datos ahí y que las del público los pueda ver. Pero de resto, de verdad, excelente. Me parece que, de verdad, me gusta mucho su plan. Y concuerdo con Daniela totalmente, esto es un plan que puede ser y debe ser un plan de incidencia en una política pública, porque sin duda el modelo de gestión debe cambiar. Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Adina. Clara, no sé si nos escuchas, para ver si puedes hacerle la pregunta y el feedback a las muchachas. Por ahí está Clara. Hola, Clara, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, los quería felicitar. Me encantó la presentación y la forma en cómo abordaron las políticas públicas, los planes que tienen en el Hospital de Guarenas como plan piloto. Y bueno, mi única pregunta, que también la compartí con Daniela, era cómo se iba a realizar el estudio previo para obtener la data y poder mejorar, poder crear una incidencia en el hospital. Pero bueno, ustedes la respondieron al final. Y bueno, esto me parece sumamente importante porque siempre que nosotros queramos hacer un cambio positivo, generalmente, no lo que nosotros pensemos que mejora a ese organismo, a esa institución, es lo que debemos hacer. Siempre debemos acercarnos al, en este caso al hospital, al personal, médico, enfermera, administrativo, etcétera, y siempre preguntarle qué ellos consideran que es lo principal o lo primordial para poder realizar un plan de acción correcto que tenga mejorías e impacte positivamente en la comunidad. Y bueno, eso me pareció excelente, que lo tengan presente. Y bueno, nada, solo los quería felicitar, no tengo otra pregunta que agregar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro jurado del día de hoy. No sé si a alguna le queda alguna pregunta o quiere hacer un comentario final, si quieren hacerlo es el momento. Y bueno, nada, no sé si lo quieren hacer. Y a Clara dijo que no. Dina, Daniela. Bueno, yo las quiero volver a felicitar. Y anoté aquí cosas que me gustaron mucho, y en verdad no lo pierdan, y todos los que están acá no lo pierdan, que es, por ejemplo, no dejar por fuera el modelo que está ahorita, de barrio adentro. Esa gente que usarla para algo en el futuro. Y hay que formarnos bien todos los que estemos dentro del tema de salud para poder servirle al país. Y que hablaran de la capacitación al propio personal del hospital. Nuestro personal, si bien está bien formado, tiene que estar capacitándose todo el tiempo, y eso me encantó, de verdad. Entonces no quiero dejar de decírselo para que no lo olviden. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Dina. Y gracias al Ministerio de Salud por haber llegado hasta este punto. Así que aplausos de pies para todas, y se pueden considerar cada vez más cerca de la graduación. Entonces, muy bien.